Arroz con leche Que sepa abordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esa sí, con esa no, con esa señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa abordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esa sí, con esa no, con esa señorita me caso yo Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de rica sofita Y de tanto tomar sofita Se le puso la cara colorada Las antenas tiesas, tiesas Y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de rica sofita Y de tanto tomar sofita Se le puso la cara colorada Las antenas, tiesas, tiesas Y la cola bien parada Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un sencedor le compraron Al cuello le han ajustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Más información, visita 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 Gracias por ver el video.